hola amigos sean bienvenidos estamos en la segunda parte del recorrido hasta Tatef así que acompáñenos vamos a recorrer el Monasterio de Tatef el Monasterio de Tatef ¡Suscríbete al canal! ¡Muy! 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 Estos son los mejores emprendedores de todo Armenia. ¡Muchas gracias! 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 Estaba acabando, es verdad que estaba acabando, ¿verdad? Una de las joyas más antiguas de Armenia es el Monasterio de Tatev Fue construido entre los siglos IX y XIII, aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar ¿Qué te parece el viaje hasta ahora? Todo bien, ya lo vimos, mucha información visual del mismo día Sí, el tour está muy bueno, muy completo, pero realmente agota, agota mucho Porque cada lugar tiene mucha información y todo al mismo tiempo es una experiencia bastante fuerte Mira, están celebrando una boda Bueno, sí, sí es una boda ¿Qué creen? ¿Nos colamos en la boda? Para el buffet Eso estaría bueno, ¿eh? Buffet gratis Antes llegar a Tatev era muy difícil porque la única vía de acceso era un camino muy largo y peligroso que bajaba por las empinadas laderas de la montaña Además, era necesario cruzar un río a través de un puente llamado el Puente del Diablo Pero hoy día es mucho más fácil llegar aquí gracias al teleférico En el pasado, esta posición era muy importante para proteger el monasterio ya que era el lugar religioso y político más importante del Principado de Zúnich El monasterio era muy rico, tenía muchas tierras y talleres de artesanías y además era el hogar del arzobispo Este complejo monástico albergó una academia, una biblioteca y varias iglesias Fue un lugar muy próspero durante los siglos 13 y 14 Tenía una famosa universidad que era el Centro de la Filosofía y la Ciencia de la Armenia Antigua En ella se estudia filosofía, teología, matemática, medicina, historia, música, pintura y más Los estudiantes permanecían aquí durante 7 u 8 años en promedio y con muchísimas libertades en cuanto a la selección de los temas pues la iglesia prácticamente no intervenía en su formación Ah, verdad que quedó todo acá Es impresionante La biblioteca del monasterio tenía más de 10.000 pergaminos pero todos fueron destruidos en un solo día cuando los mongoles invadieron el lugar en el siglo XIII Uno de los monumentos más notables es la columna conocida como Gavazán Esta importante estructura pertenece a un monumento pagano construido en alineación con el cinturón de Orión el 11 de agosto fecha en que los armenios solían celebrar el año nuevo ya que en ese día el cinturón de Orión se encuentra perfectamente alineado con la columna Aunque cuando fue reconstruida en el año 904 los líderes religiosos explicaron que las tres estrellas del cinturón de Orión simbolizan la Sagrada Trinidad Sin embargo, la historia pagana asociada a este monumento es difícil de ignorar Y otras de la ciudad en la India ¡Ese agua se verá para domésticos! Seguramente, ¿eh? Gracias por ver el video. A lo largo de los siglos sufrió daños debido a terremotos y conflictos, pero gracias a esfuerzos de restauración y conservación, gran parte de su esplendor original ha sido preservada. Gracias por ver el video. Estuvimos una hora y media aquí en el monasterio y ahora vamos a comer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a probar tres vinos y de ahí puedes pasar a comprar. Ahora entramos a la cava donde se añeja el vino. Miren los toneles gigantes, miren. Hay bastante frío y humedad aquí abajo. Los almeros tienen una antigua tradición de la oración de vino. Estas son las vasijas donde se elaboran de manera tradicional e incluso se han encontrado vasijas de este tipo en excavaciones, en cuevas aquí cercanas que tienen más de 6.100 años de antigüedad, lo que la convierte en la bodega más antigua del mundo. Se cree que la producción de vino en el territorio armenio comenzó desde los siglos XI y X a.C. Bueno, fue bastante interesante. Ya vamos de vuelta. Esta fue la última parada. Entonces eso fue todo por hoy, así que aquí me despido. Nos despedimos. Ay, hasta la próxima aventura. Pronto. Aquí nos despedimos. Ya después de aquí nos dejan en el mismo punto que nos recogieron y de ahí vamos para la casa. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Nos vemos dentro de unos días. Una próxima aventura. Chao.